Soy solo un fan que sigue muy molesto Odio verte pasándola bien con el resto Si te veo feliz ya no puedo más con esto Pero maduré, si maduré Y maduré porque mi terapista me dijo Que existen otras más opciones que tomar Si no eres tú no es nadie más Tal vez matar a mi ex sea lo mejor Y su novio después que hice hoy Matar a mi ex aunque hay amor Veo las veas que solo Tal vez si acaso haya perdido Tal vez su amor por ti es correspondido No necesito más pruebas de este mensaje Basta ya porque razones tengo para proseguir Justo así No se puede hablar, buscas al mejor que había Para alardear, no tengo paciencia Tal vez solo sienta que se agonice Mientras sigues con el amor por ti, pero maduré Pero maduré, si maduré Y maduré porque mi terapista me dijo Que existen otras más opciones que tomar Si no eres tú no es nadie más Tal vez matar a mi ex sea lo mejor Y su novio después que hice hoy Matar a mi ex sea lo mejor Matar a mi ex aunque hay amor Veo las veas que solo Todo fue por amor Todo lo hice sin drogas Todo lo hice muy sobrio Todo lo hice muy sobrio Solo lo hice por nosotros dos Maté a mi ex No fue lo mejor Luego su novio lo hice yo Maté a mi ex Aunque hay amor Antes del fuego que solo